Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. Algunos de los mejores remedios caseros para bajar el colesterol son tomar grasas omega 3, sustituir carbohidratos simples por integrales, comer más legumbres, hacer deporte, la meditación y otros que a continuación te explicaré. Como siempre digo es importante conocer a fondo algo para transformarnos verdaderamente en dueños de nosotros mismos y poder cuidar de verdad en nuestro estadio de salud. Hoy en día todos sabemos que es importante mantener un equilibrado nivel de colesterol para cuidar de nuestra salud y prevenir las enfermedades cardiovasculares. A continuación pasaremos por el enlistado de los remedios naturales para bajar el colesterol en nuestra salud y la de su familia, y sin más que decir empecemos. 1. Come alcachofas. Como el té bancha, también la alcachofa es un alimento que tiene un efecto desintoxicante del hígado por su contenido en ácido oleico y linoleico. Puedes acompañar tu plato principal con esta verdura o tomarla como infusión. 2. Aumenta el consumo de legumbres. Como los cereales integrales, también las legumbres ayudan a mantener la glucemia estable y en consecuencia también la producción de insulina por parte del páncreas. Por su alto contenido en fibra, reducen la absorción del colesterol de la comida y la reabsorción de las sales biliares de la vesícula, que a su vez son ricas en colesterol y endógeno. Además de ser una buena fuente de hidratos de carbono complejos, también son una buena fuente de proteínas vegetales. Consumiendo legumbres podemos limitar el aporte de proteínas animales que conllevan muchas grasas saturadas y colesterol. 3. Aumenta los niveles de grasas omega 3 en tu alimentación. Los alimentos ricos en grasa omega 3 son antiinflamatorios y los puedes encontrar naturalmente en los frutos secos. Empieza a comerlos a diario, especialmente las nueces y las almendras, en su justa medida, son muy calóricos. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo podrías merendar con un puñado de nueces y juntarlas con yogur natural, o añadirlas a tus ensaladas. En las semillas. Sobre todo en las de lino. Toma la costumbre de añadir semillas a tus ensaladas e incluso de alinearlas con aceite de linaza. En el pescado azul. Sardinas, boquerones, anchovas o atún. Come estos alimentos por lo menos un par de veces a la semana. 4. Toma dos tazas de té bancha todos los días. El té bancha es un tipo de té verde, rico en antioxidantes y baja en teína. Tiene un efecto muy beneficioso sobre el hígado porque actúa como depurador del mismo. Cuanto más limpio mejor será su forma de actuar. Acostúmbrate a tomar un par de tazas de este té cada día y hazlo lejos de la comida. ¿Por qué? El té bancha suele retener la absorción de hierro y tomarlo durante las comidas haría que tu organismo tenga un aporte reducido de este mineral. Además de ayudarte a bajar el colesterol, este producto es un buen anticancerígeno, así que ya no tienes excusas para no transformarle en un fiel compañero de tu vida diaria. 5. Acompaña la carne con cúrcuma. La cúrcuma actúa a nivel hepático favoreciendo la liberación de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, colesterol bueno, que transportan el colesterol desde las arterias hasta el hígado. Además estimula el mismo hígado a producir más bilis, contribuyendo de esta manera a eliminar el colesterol en exceso. Puedes aprovecharte de ella añadiendo a alimentos ricos en grasa, como por ejemplo la carne. De esta manera disminuirás la absorción del colesterol naturalmente presente en ella. La curcumina viene asimilada mejor del organismo cuando se junta con la piperina, presente en la pimienta negra. Por esta razón se aconseja de juntar la cúrcuma con la pimienta a la hora de tomarla. 6. Sustituye los carbohidratos simples con los integrales. Toma la costumbre de cambiar tanto las harinas blancas con las integrales como todos los productos a base de cereales, por ejemplo el arroz blanco y el pan blanco con sus equivalentes integrales. Como te expliqué en mi video acerca del índice glucémico, estos alimentos no hacen que el azúcar en la sangre aumente de manera repentina, protegiéndote entonces de todos aquellos procesos implicados en la inflamación arterial que vimos antes. 7. Haz deporte. Aparte de ser muy saludable en general, el deporte suele aumentar el colesterol bueno, HDL, o de alta intensidad, y disminuye el colesterol malo, LDL o de baja intensidad, actuando a la vez sobre los triglicéridos. Nuestro metabolismo se vuelve más activo con el ejercicio físico y ayuda, en muchos casos, a bajar de peso, que es importantísimo para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Los ejercicios aeróbicos más beneficiosos para bajar el colesterol son pasear, correr, nadar, ir en bicicleta. 8. Deja el tabaco y reduce el alcohol. El tabaco daña las paredes de los vasos sanguíneos, siendo así uno de los mayores responsables de aquel estado inflamatorio arterial crónico que vimos al principio. Por esta razón, es responsable del aumento de los depósitos de grasas en las arterias y en la formación de las placas ateroscleróticas que, como ya sabes, activan la producción de colesterol y el acúmulo del mismo en estas zonas. Muchos estudios han demostrado que el tabaco no sólo aumenta los niveles de LDL, colesterol malo, sino que también reduce el bueno, por la presencia de acroleína, una substancia extremadamente tóxica producida por la combustión del tabaco. 9. Come fruta y verdura cruda. Comer a diario fruta y verdura cruda aumenta el aporte de antioxidantes y fibra. Los polifenoles presentes en los frutos del bosque, en la uva y en el aceite extra virgen de oliva, crudo, nos ofrecen una elevada protección de aquellos procesos inflamatorios responsables del aumento de colesterol en la sangre y de la formación de la placa aterosclerótica. La fibra presente en todos los alimentos de origen vegetal nos ayudan a prevenir los picos de insulina. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo. ¡Gracias!